Este pelotón que la salida se va a dar aproximadamente en un minuto dentro de esta décimo sexta jornada del tercer circuito provincial BTT. Ahí lo damos que en 30 segundos aproximadamente va a comenzar esta prueba. Aceptos porque en 5, 4, 3, 2, 1, ahí está la salida, prueba neutralizada. Volvemos a recordarles que no deben sobrepasar el vehículo de protección civil en el primer kilómetro y medio aproximadamente. 300 son los participantes que están tomando ahora mismo la salida dentro de esta décimo sexta jornada dentro del tercer circuito provincial BTT que organiza la Diputación Provincial de la BTT. Recordamos una prueba, la de esta mañana en Madrigueras, que debuta en este circuito. Volvemos a recordarles esa salida neutralizada de estos 300 participantes, los cuales veremos en poquito tiempo la cabeza de carrera, cómo se acerca también a este punto donde además de la salida también está ubicada la meta. Recordamos el actual líder de la competición, Manuel Jiménez, del Club Ciclista Caudete, en categoría masculino, mientras que en categoría femenino es Nieves Jiménez, también del Club Ciclista Caudete, la que lidera esta tercera edición del circuito provincial BTT. En la mañana de hoy organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Madrigueras, en colaboración con la Peña BTT de Madrigueras y que pertenece al tercer circuito provincial que organiza la Diputación Provincial de Albacete. Volvemos a recordarles, aproximadamente 300 son los participantes que siguen todavía después de casi dos minutos tomando a la salida en este tercer circuito. ¡Gracias!